Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Zapping en Strike. Para conseguir el trofeo tendremos que navegar a través de todos los canales de televisión. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo 4, Suburbios, y avanzar hasta conocer a Guardián. Tras conocerle tendremos que subir a los tejados e ir a uno en el que hay una televisión frente a un sofá. Al subirnos al sofá pulsamos triángulo para usar el mando y vamos cambiando de canal hasta verlos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!